Buenos días, señor presidente, señores consejeros que nos acompañan esta mañana en este debate de presupuestos. Señorías, permítanme que, en primer lugar, agradezca la colaboración de las personas que han defendido las diferentes secciones durante este presupuesto y que me han ayudado a preparar mi intervención, me han ayudado y, desde luego, me lo han puesto tremendamente fácil por las extraordinarias defensas que hicieron en su momento en las comparecencias en las que, desgraciadamente, otros se ausentaron, no estuvieron. Así lo marca el diario de sesiones, así lo recoge. Aquí no hubo ninguna intervención de ningún grupo de la oposición, para que también quede constancia, para que no quede la mentira que anteriormente se ha dicho en esta tribuna. Así que, señorías, comenzaré por el relato que la señora Tomás ha realizado, un relato que podría ser el de cualquiera de los murcianos y murcianas que escuchan hablar de nuestra educación y de su retroceso, pero que, cuando acuden a los colegios, se encuentran, pues que hay aulas y hay profesores murcianos que encuentran colegios con electricidad y carteles que anuncian, como bien señalaba la anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que alcanzamos ya casi el 80 % de nuestros colegios bilingües. Profesores que, desde la oposición, nos dicen que despedimos a cientos, a miles, una oposición a la que le parece mal que se les obligue a aprobar oposiciones para atender a nuestros hijos y que protesta porque a estos mismos, al igual que al colegio, se les evalúa como parte de las obligaciones de un sistema nuevo llamado el 11, que deja atrás a un modelo que, durante demasiados años, hemos sufrido en España con tasas de fracaso escolar indignas de un país civilizado. Son estos mismos padres los que acuden asustados a sus centros de salud y hospitales, que, dicho sea de paso, cada vez son más. Y, para su perplejidad, cuando llegan estos centros sanitarios, son atendidos. Y, en contra de las plataformas instigadas desde nuestra oposición, cuando salen por la puerta de esos centros de salud y de esos hospitales, sus valoraciones son tremendamente positivas, dando la imagen real de nuestro actual sistema sanitario. Y, como les decía, señorías, esta es la verdad real, lo demás demagogia, la peor de todas, la que juega con el dolor y el miedo, la que utiliza a los más débiles para trasladar una imagen que no se corresponde con la realidad, una imagen que han intentado trasladar esta mañana en el debate a través de la cooperación. Miren, los programas de cooperación están de moda desde hace tres días hasta hoy. Todos los diputados hemos recibido una carta, todos los diputados se nos han mencionado en redes sociales, pero, curiosamente, esta mención es coincidente con las intervenciones de nuestra siempre constructiva oposición. Y yo les voy a decir una cosa. Lo dije en redes sociales y lo mantengo hoy en la opinión de mi grupo y de mi Gobierno. Este Gobierno tiene y este Grupo Parlamentario tiene una prioridad. Ministro, señor presidente. Estamos ante una situación de emergencia regional y nacional. Y nosotros entendemos, el Grupo Parlamentario Popular entiende que todos los esfuerzos deben de centrarse en los más necesitados que a diario acuden a nuestras instituciones y a las asociaciones que, con la ayuda del Gobierno del Partido Popular, dan sustento y ayudan a esos necesitados. Y sí, claro que admiro la labor de todas las organizaciones y de todas las ONGs que trabajan en origen. Claro que las admiro y las defiendo. Y saben lo que no hago. Porque las defiendo y las respeto. Cuestionar, criticar, criminalizar cuando a este país se trajeron a dos de esos cooperantes para tratarlos de una enfermedad con la que estaban luchando en origen. Eso es lo que no hacemos desde el Partido Popular. Y eso es lo que ustedes hacen. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Porque nosotros tenemos prioridades. Y a la hora de gobernar las aplicamos. Y son 123.000 euros los que este año se destinan a la cooperación. Y nos gustaría que fuesen muchísimos más. Claro que sí. Pero, señorías, insisto, hay que priorizar. Y ustedes tienen una desventaja enorme sobre lo que sucede en la región de Murcia. Y es que no gobiernan. Y como no gobiernan, no se enteran de lo que pasa. Y como no se enteran de lo que pasa, no saben las políticas que se aplican tanto del Gobierno regional como de los diferentes ayuntamientos, precisamente para atender a los más necesitados. Eso es lo que ustedes no saben. Y, señor Pujante, parece un tanto contradictorio que salga usted a esta tribuna a hablarle al grupo del Partido Popular de extrema derecha y que al mismo tiempo defiende una dictadura como la cubana. Tanto contradictorio, señor Pujante. Un tanto contradictorio. No hable usted de cuchillas. No hable usted de concertinas. Mire a Cuba. Mire a Cuba. Señor Pujante. Y, señora Retegui, a menudo nos echan cara que somos jóvenes. Nos echan cara la juventud. Una juventud y el creer que el mundo comienza con nosotros. Puede ser cierto. Pero la vejez crea aún más a menudo que el mundo acaba con ellos. Y eso sí es peor, señora Retegui. Y eso sí es tremendamente peor, señora Retegui. Así que, señorías de la oposición, ni xenofobia, ni racismo, ni extrema derecha. Prioridad. Prioridad en atender a los más necesitados que diariamente acuden a nosotros. Esa es la obligación de un Gobierno regional. Esa es la obligación de los ayuntamientos de la región de Murcia. Y es una obligación que no vamos a eludir. Nos hablan de credibilidad. Y nos presentan enmiendas a un presupuesto que, aunque la técnica parlamentaria lo permita, no pueden solucionar con créditos ampliables cada una de las consejerías del Gobierno regional. No pueden hacer ustedes una enmienda de totalidad en cada una de las enmiendas que nos han presentado este presupuesto y querer solucionarlo todo con partidas ampliables de mil euros. Eso no es serio. Claro que lo permite la técnica parlamentaria, pero eso no es serio. Porque a todos nos gustaría saber de dónde van a quitar para después poner. Eso es lo que a ustedes les daría credibilidad. Y no en cada uno de los debates aludir a lo mismo de siempre. Este ya es el credo de la oposición. Ese credo que basa toda la reestructuración presupuestaria en el aeropuerto, la desaladora y la televisión. Con esas tres cosas la oposición pretende enmendar un presupuesto completo. Esa es su seriedad. Esa es su seriedad. Y así lo han reflejado en sus enmiendas. Y por eso el Grupo Parlamentario Popular hoy no puede aprobar ninguna de ellas. Porque es imposible, señora Redegui, señor Pujante. Porque no son serias. Porque no son creíbles. Porque para decir dónde quieren poner. Primero hay que saber de dónde van a quitar. Y entonces podremos evaluar si eso es posible y si eso merece el apoyo del Grupo Mayoritario del Partido Popular. Y no seré yo esta mañana quien afirme ni hable de brotes verdes. No. Si hay cientos, miles de familias que hoy lo están pasando mal. Lo decía el presidente Rajoy el otro día. Ahora no me negarán ustedes que la situación es tremendamente distinta a la de hace unos años. Pero las medallas hoy, los méritos y los trofeos que con demasiada frecuencia ustedes se atribuyen a todas y cada una de las políticas que este Gobierno hace bien no son ni para ustedes ni para nosotros. Son para los ciudadanos que con su sacrificio y esfuerzo han evitado una situación que en nuestros países del entorno es iba a decir terrible, es trágica, señora Retell. Porque han habido gobiernos que no han hecho los deberes como sí los ha hecho el Gobierno de la región de Murcia, del presidente Balcarce y del presidente Garri y el Gobierno del presidente Rajoy. Y todos coincidiremos en que el mayor de los problemas que afronta nuestra región es el desempleo. Y aquí es donde la oposición riza el riz. Porque, señorías, afrontamos medidas que en su naturaleza todos compartimos, medidas que todos venimos demandando. Y hay un Gobierno del Partido Popular que las pone en práctica, que las anuncia, que las aprueba en Consejo de Gobierno un viernes y que se encuentra en primer lugar con el rechazo de nuestra oposición a esa medida y a los presupuestos que la llevan recogida en ellos. Y el martes siguiente convocan una rueda de prensa y anuncian la misma medida que el Partido Popular había aprobado el viernes. Si no es tan complicado, súmense. Si la medida es buena, súmense al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal, que sí que la han amparado. Pero, como no tienen suficiente, el Gobierno de España saca una medida para paliar a los grandes olvidados de esta crisis, que no son otros que los parados de larga duración y en especial los mayores de 45 años. ¿Y qué hace la oposición? Pues de nuevo se ausenta. No asiste a la firma. Banaliza la medida hoy aquí en esta tribuna. 15.000 murcianos que se van a beneficiar de una ayuda que pone en marcha el Gobierno conjuntamente con sindicatos y patronal. Es banalizada aquí en esta tribuna por la oposición. ¿Y saben por qué? Porque es el Partido Popular el que la aplica. En eso basan ustedes toda su posición. Si lo hace el Partido Popular es malo y nos opondremos. Y en eso lo resumen. Y en eso lo resumen. Y lo mismo sucede cuando oyen hablar de la estrategia por el empleo. Un presupuesto que pasa de los 69 millones a los 90 millones. Pero tampoco le gusta. Y que habla de jóvenes a través de la garantía juvenil. Con una financiación superior a la media gracias a una buena negociación. No les gusta. Y hablamos de garantía familiar que atiende a esos parados mayores de 45 años. Y tampoco les gusta y la votan hoy en contra. Y hablamos de programas de formación. Hablamos de programas de idiomas. Y tampoco les gusta. Y hoy votan en contra. Sin duda, señoría, las líneas de trabajo… Señora García Artegui Guardia, silencio. Las líneas de trabajo de este Gobierno están bien definidas y tienen un objetivo y una premisa fundamental y un eje central. Y es la creación de empleo. Y el resto de áreas que a continuación analizaré, como puede ser la Consejería de Industria, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Obras Públicas, tienen un cariz y un enfoque que va destinado a esta creación de empleo. Y por ello dotamos a los empresarios de las herramientas necesarias que se articulan en torno a la Consejería de Industria, de Turismo y de Empresa. Que tienen un presupuesto de 50,2 millones de euros para 2015. Que apoyan a las pymes y que contribuyen a la creación de empleo. Y que, según las estimaciones, generarán más de 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Un 154% de incremento en las ayudas a las pymes. Este sí es un presupuesto destinado a la creación de empleo. Con ayudas destinadas a los que de verdad tienen que generar ese empleo que no son otros que los empresarios. No hablan de turismo. Debe de estar bien. Es el único área que han opiado en sus intervenciones. Señora Cabrera, el señor Ruiz no está. Deben de haber hecho ustedes algo bien cuando, desde la oposición, ni tan siquiera han mencionado durante un segundo la política turística de la región de Murcia. Hablan… Señorías, guarden silencio. Señora García Retequi, guarden silencio. Habla el señor Pujante de Banca Pública. Hombre, yo me gustaría saber quién es el miembro de mi grupo que está a favor de la Banca Pública, porque, desde luego, está un tanto confundido y debería de sentarse ahí arriba con usted. Lo que sí que tengo claro es que esta comunidad sí tiene instrumentos como el ICREF y como el INFO para atender al empresariado murciano y para apoyarlo con unos presupuestos que incrementan notablemente la dotación para todas estas partidas. No me quiero olvidar tampoco de la agricultura. De una agricultura que hace pocos meses atravesaba una de las peores sequías y que aún continúa, porque, desgraciadamente, la región de Murcia es lo que es, pero una agricultura que atravesaba, insisto, una de las peores sequías y que contempla en estos presupuestos 24 millones de euros destinados a paliar esa sequía. ¿Dónde están hoy los que, durante meses, han intentado meter miedo a esos agricultores jugando con el dolor y con su sufrimiento? ¿Qué van a votar hoy que hay 24 millones de euros presupuestados para paliar los problemas de la sequía? ¿Hoy qué van a votar ustedes? ¿Qué va a votar usted, señor Soler? Gran nivel el del señor Soler. De la misma forma, señorías, de la misma forma que no se olvida este presupuesto de la parte medioambiental, esa economía verde con un aumento de un 20%. Y, por último, algo que a la oposición le excita sobremanera, las obras públicas del Gobierno regional. Hablan del aeropuerto y se olvidan de que ellos también votaron a favor del aval. Intentan hacer olvidar que ellos también votaron a favor del aval. Pero es que, en una vuelta nueva de tuerca, en ese intento de rizar de nuevo el rizo, la oposición se convierte, le da la vuelta al término que los define como partido socialista y pasan a ser el socialismo invertido. un socialismo invertido que pasa de defender lo público, de defender los intereses públicos y el respeto a la ilegalidad, a defender los intereses privados y la vulneración de los compromisos adquiridos por una concesionaria. Eso es el socialismo invertido en el que están instalados ustedes. Ese mismo socialismo invertido, señorías, que cuando hablamos del AVE y todavía se atreven a hablar en esta tribuna de AVE porque no hace mucho que gobernaban en España el señor Rodríguez Zapatero gobernaba España y aquí no llegó ningún AVE. Aquí no llegó ningún AVE y si ha habido compromisos ha sido gracias a un gobierno del Partido Popular y yo les digo una cosa a las señorías de la oposición lleven ustedes cuidado, lleven ustedes cuidado porque pudiera ser que el tren de la alta velocidad estuviera entrando en el tren soterrado por el barrio del Carmen y algunos de ustedes sigan agarrados a esa pancarta de la cual no van a soltar porque nada tiene que ver con los intereses de la región de Murcia y sin mucho con sus historias políticas. Señorías, guarden silencio. Como les decía, les excita sobremanera que hablemos de infraestructuras tanto como la reciente inauguración que va a facilitar incluso a algunos diputados de la oposición que cuando vengan a Murcia ahorren no solamente tiempo sino también combustible de eso no han hablado aquí esta mañana se les ha olvidado o aludirán a que les ha faltado tiempo pero señorías obras son amores que diría la señora Tomás y que hacía antes alusión en su intervención y las obras están ahí y los presupuestos aquí y ustedes de nuevo vuelven a quedar en evidencia porque les he relatado uno por uno las infraestructuras los servicios y los incrementos presupuestarios recogidos en un presupuesto que es beneficioso para la región de Murcia como lo es también en esa política de vivienda hoy se atreve la señora Retegui a salir a esta tribuna y atribuirse el mérito y atribuirse el mérito y de esto sabe mucho el señor Ruiz anterior portavoz del grupo parlamentario popular se atreven a subir a esta tribuna y atribuirse el mérito de la creación de la oficina de intermediación hipotecaria para ayudar a las personas desociadas se atreven a atribuirse el mérito cuando ese mérito si es de alguien es de un gobierno del partido popular un gobierno del partido popular que se pone a trabajar con todas las entidades y asociaciones y saben ustedes quienes fueron los que no estuvieron quienes fueron los de la ausencia pues los mismos de siempre y por qué porque es más fácil criticar que existen desociaciones que ponerse a trabajar para evitar que se produzca esa es su política si es que no hay alternativa si es que no tienen alternativa no tienen ninguna alternativa y con la ley de vivienda y con la ley de vivienda mucho me temo que de nuevo volveremos a encontrar su ausencia y termino ya aludiéndonos a canción y como he hablado de ausencia desanuncio les digo que después de la ausencia lo único que viene es el silencio y ustedes están muy cerca muy cerca del silencio porque ni son creíbles ni son alternativa ni tienen propuestas serias y viables para la región de Murcia muchísimas gracias tiene la palabra el señor Segado gracias señor presidente